Capturada en Timbí a una mujer que minutos antes había hurtado una cartera con 400 mil pesos. Las cámaras de seguridad fueron fundamental para la identificación de la delincuente que pertenece a la banda Los Huesitos de Popayán. Combates entre grupos armados ilegales en zona rural de Argelia sigue causando desplazamiento de familias campesinas. En Pasto, Nariño, policía capturó cinco personas indicadas de receptación, tráfico y porte de estupefacientes. Alcaldía de Piendamó sigue capacitando campesinos en el proceso de fertilización en cámara térmica con matas de plátano. Sobrecarga originó desplome de un equino que trabajaba en carretilla de tracción animal. El caballo fue enviado al refugio animal y la carretilla a los patios de la Secretaría de Tránsito. El propietario del vehículo de tracción animal será sancionado. Azo Inca sigue en su lucha en Bogotá de desmontar el sistema de la prestación de salud de Cosmiteb. Llamamos de manera seria al señor Roy Barreras a que rectifique su tuit porque nos ha colocado en un verdadero riesgo más en el contexto de violencia que vivimos en el departamento del Cauca. Nos responsabilizamos, señor Roy Barreras, de lo que pase con nuestra vida y nuestra integridad física. Con la tradicional misa desde hace 25 años, en Popayán se conmemoró el Día del Periodista. Ser luchador, ser rebelde, tener carácter y andar con la verdad de frente. Hay libertad de prensa en esta época. Nunca, jamás. Continúan las protestas por el pésimo servicio de salud en el Hospital Nivel 1 del Bordopatía. La comunidad pide la renuncia del gerente Fernando Torres Castro. Quiero desmintir públicamente las intervenciones que ha tenido el gerente donde pinta estas protestas con el color político. Aquí no estamos haciendo política con nadie. Aquí no estamos haciendo política con la salud de los patianos. Aquí estamos exigiendo que nuestra salud debe garantizarse.